La Asociación de Desarrollo, en conjunto con el Comité de Deportes de Nochebuena, organizó un reinado infantil y un bingo el pasado 27 de octubre, con la finalidad de recaudar fondos para reparar los daños causados por las inundaciones del mes de julio. La actividad inició con un desfile por la calle de la comunidad, animado por una banda musical y las niñas concursantes del reinado, quienes dirigieron a todos los participantes hasta la antigua escuela donde se realizó el evento. Un reinado, después del reinado sigue un bingo, argollas y ventas. ¿Y con qué fin están realizando sus actividades? Con el fin de construir las cunetas que en el tiempo de julio se estropearon. Los vecinos de Nochebuena, por su parte, respondieron con agrado a participar de la actividad y así colaborar con las mejoras que se harán para beneficio de todos los que viven en ese lugar. Ay, muy preciosa, muy contenta, muy feliz, demasiado feliz porque ganó mi hija, demasiado, demasiado feliz. Es muy bueno porque es una actividad para ayudar al camino, ya que hemos tenido tantos problemas, gracias a Dios, a deportes, asociación, la comunidad, toda conjunta, junto con las chiquitas, las avispitas, nos hemos organizado a las madres para hacer esta actividad tan buena hoy. Es importante resaltar la iniciativa de los vecinos de Nochebuena, ya que con su organización buscan dar soluciones a los daños que presenta la comunidad, convirtiéndose en un ejemplo para los demás barrios del cantón turrealbeño.